En este caso yo creo que tenemos que agradecerle a Marruecos lo consciente que han sido los riesgos y la prudencia que han demostrado con esta medida. Marruecos iba a recibir millones de marroquíes o franceses o españoles que viajan a Marruecos, ya sea porque parte de su familia está allí, ya sea por vacaciones, en los próximos días. Si se hubiera abierto la operación Paso del Estrecho, millones, procedentes de muchos países de Europa, España también, incluso de algunos países que no son de Europa, con incidencias de la enfermedad altas, medias, bajas y que podrían ser un riesgo importante para este país. A mí me parece una medida muy prudente que ha tomado Marruecos y que a nosotros nos beneficia enormemente. Las concentraciones de esta gente de muchos países que vienen además, normalmente son personas con un cierto nivel adquisitivo, pero en muchos casos son personas que tienen un nivel un poco menos favorecido y, por lo tanto, más probabilidad de transmisión dentro de sus propios países, que podrían concentrarse todos en Algeciras esperando a los ferries podría generar un problema importante. Yo creo que Marruecos nos ha hecho un favor con esta medida.